Dos enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y sujetos armados tuvieron lugar este 6 de julio en Tepic, Nayarit, dejando un saldo extraoficial de dos agresores y un agente muertos. La primera balacera ocurrió en la carretera que va de San Cayetano al aeropuerto de Tepic, donde dos agentes federales habrían resultado heridos, uno de los cuales falleció posteriormente. Minutos después, se dio otro enfrentamiento en frente del Instituto Tecnológico de Tepic. Al menos dos agresores fueron detenidos y otros lograron darse a la fuga. ¿Y el loco se peló, no? Es un sicario de los morros, eh? Dijiste, pero muchachos, se dio bien de la camina, ¿eh? Dijiste, compañero, no me agarró un buen, no hace falta. Agente Pi, sicario. ¿Ese morro no tiene nada que ver con la camina blanca, eh? No, porque no lo veo. Eh. No tiene nada que ver. Ya no más fue relacionado. Es un morro loco si son sicario, ¿eh? Porque trae el chileco antiguo. Todos son sicarios a la verde. Oye, ¿y yo te diría de los negros? ¿Los negros? ¿Se conoce eso para allá? Sí, uno cazó por allá. Por eso ponlo en contra, lo vencido a los soldados. No.